¡Suscríbete! Menor, todo era diversión, jugábamos todos los días, hoy yo quiero jugar. Durante estos Juegos Panamericanos Lima 2019 ningún sueño estuvo tan lejos, pues los deportistas entregaron garra y corazón en cada competencia. En el caso de Perú, muchos de nuestros representantes tuvieron una participación histórica, que alcanzó 39 medallas, todo un récord. Este magno evento congregó a 6.680 deportistas de 41 países de todo el continente americano y tuvo una extraordinaria ceremonia de apertura que rindió homenaje a las glorias del deporte nacional, a la música popular y a la compositora Chabuca Granda, culminando con la presentación del cantante puertorriqueño Luis Fonsi. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. Los Panamericanos tuvieron un total de 17 días de competencia, que se llevaron a cabo en 14 distritos de Lima y Callao, desarrollándose en distintas sedes como La Videna, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, la Villa Deportiva Regional del Callao, el Polideportivo Villa El Salvador, el Centro de Alto Rendimiento del Surf en Punta Rocas, entre otras. La infraestructura deportiva de este evento fue de primer nivel, dejando un legado importante para nuevos logros deportivos en el futuro. En términos de infraestructura han hecho un trabajo increíble, profesionalmente de primerísimo nivel. La delegación peruana ganó 11 medallas de oro, 7 medallas de plata y 21 medallas de bronce, regalando al Perú 39 preseas en total, un resultado nunca antes visto y que hasta hoy los peruanos celebramos con mucha euforia. La primera en darnos una presea dorada fue Gladys Tejeda, una mujer de 33 años nacida en Junín, que en esa mañana nos dio un emotivo final tras ganar la maratón femenina de 42 kilómetros. ¡Ahí está el oro! ¡Ahí está Gladys! ¡Arriba Perú! ¡Vamos! ¡Gladys Tejeda! Ese mismo día, el atleta huancaíno Cristian Pacheco nos regaló la segunda medalla dorada, coronándose campeón de la maratón masculina de 42 kilómetros. Ya desde Huancayo venimos con la idea de ganar la medalla de oro, estábamos preparados y ¿por qué no? Estamos del local y teníamos que dejarlo todo en la cancha. Otro de los ganadores fue el taikondista Hugo del Castillo, quien ganó la medalla de plata en la categoría punzai, tras registrar 7 puntos 490. Asimismo, la dupla mixta de tenis Sergio Galdós y Anastasia Yamashkí ganaron medalla de bronce en dobles mixto. ¡Vandar y crecer todos por una meta, todos por él! Una jornada vibrante y palpitante se vivió en el centro de alto rendimiento del surf en Punta Rocas, en donde los surfistas peruanos, Piccolo Clemente, Daniela Rosas, Luca Messinas, Bania Torres, Tamil Martino y María Fernanda Reyes, sumaron 3 medallas de oro y 3 de plata para Perú. Un nuevo oro para el Perú fue el de Carlos Lam, John Trevejo y Oliver del Castillo, en karate en la modalidad de cata masculino, quienes se llevaron la presea dorada al vencer a México. Los deportistas peruanos lloraron de emoción tras conocer el puntaje a favor de ellos. Igualmente, Alexandra Grande le dio una nueva alegría a nuestro país, pues la karateka peruana ganó la medalla de oro en la modalidad de cumite femenino, venciendo a la venezolana Claudimar Garces. Tras haber ganado la pelea, la deportista rompió en llanto emocionando a todo el Perú. A sus 51 años, Claudia Suárez ganó la medalla de oro en frontón peruano en estos Juegos Panamericanos al superar a la cubana Wendy Durán, de 18 años. La peruana hizo historia en estos Juegos ganando la primera presea dorada en esta disciplina. Ella ha sido ganadora en 20 campeonatos nacionales consecutivos a lo largo de los 35 años que lleva practicando este deporte. Por su parte, la deportista venezolana nacionalizada peruana Juliana Bolívar se alzó con la medalla de bronce en judo, tras vencer a la estadounidense Nina Cutroquel. En medio de este contexto, el boxeador Miguel Ángel Germán no logró ganar ninguna medalla, acabando así con su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, sino también con el sueño de poder regalarle una casa a su mamá. A pesar de ello, todo hace indicar que el atleta Miguel Ángel sí podrá cumplir ese gran anhelo, ya que la empresa peruana Apuesta Total firmará un patrocinio con la finalidad que el deportista pueda cumplir su deseo de darle un departamento a su mamá. Finalizada la competencia, cerca de 50.000 personas gozaron con la transmisión de la espectacular ceremonia de clausura de Lima 2019. La fiesta inició con la salida de la delegación peruana, seguida de los otros países. Perú hizo gala de su cultura, mostrando al mundo su riqueza histórica a través de danzas típicas. Luego el cantante Gianmarco hizo su aparición, protagonizando el momento más emotivo de la clausura, poniendo flor de piel a todos los peruanos, al interpretar a Capela la canción Contigo Perú, de Augusto Polo Campos que se ha convertido en el segundo himno para los peruanos. ¡Gracias! 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 Sin duda estos Juegos Panamericanos Lima 2019 fue el mejor de la historia, dejando en alto el nombre del Perú y demostrando ante los ojos del mundo que en este evento de alta talla jugamos todos. ¡Gracias! 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 Gracias.